Hola chicos y muy buenas Quería grabar un vídeo y se ha puesto a llover entonces me he escondido debajo de unos árboles Aún así sigue lloviendo, pero bueno no me apetece ir a casa y grabarlo ahí porque ya que he venido hasta aquí pues aprovechar Me acaba de llegar un paquete, el 50 milímetros 1.4 USM-EF de Canon Me ha llegado en menos de una semana increíble de Corea Y quería abrirlo con vosotros Pero me molesta de verdad la lluvia Bueno, ya se verá Podría haber traído una navaja ¿no? Madre mía Aquí tenemos la... ¿Cómo puedo saber lo que es? Si está en chino macho Pero supongo que es la garantía Tengo también un manual Si te compras un objetivo como este y necesitas el manual es que estás muy 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 mal ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Qué emoción! ¡Tarán! ¡Tarán! Primero os doy un poquito más de información, venga, os voy a dar algo más de información. Lo encontré en eBay a un precio muy, muy, muy bajo, totalmente nuevo. Todavía hay unas cuantas unidades más, así que si queréis compraros, no os puedo decir ahora mismo cómo se llamaba la tienda, pero os voy a poner un enlace en la descripción del video con el enlace directo de eBay. Ok, me ha salido por alrededor de 300 euros. En las tiendas cuesta alrededor de 375, 380 por ahí. De lo que me ha sorprendido es que cuando me llegó esta mañana, el paquete tenía que pagar unos 25 euros de gastos de envío, y todavía no tengo muy claro si estos gastos de envío me los han cobrado cuando pagaba o los he pagado ahora. Porque si me los han cobrado dos veces, no mola. De todas formas, lo voy a comprobar. Y aún así, aunque me lo hayan cobrado dos veces, me sale mucho más barato con aproximadamente 50 euros de lo que cuesta en las tiendas. Y como hemos visto, pues me ha llegado, he pedido un objetivo EF 50 milímetros 1.4, y es exactamente lo que me ha llegado. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo por el poco tiempo que han tardado en llegarme. Me ha sorprendido eso porque normalmente suelen tardar más. Pero bueno, lo pedí, me lo enviaron al día siguiente y ha llegado ahora. Me han dado un código de seguimiento que no funcionaba. Esto pasa muchas veces cuando te compras artículos de China, Japón, Corea o países de ese tipo. Te dan un código de seguimiento del paquete y no funciona. No te asustes porque es normal. Es normal, no hay nada raro. Te llegará. Simplemente no funciona. No sé por qué. Y me dijeron que me lo van a enviar por FedEx y me lo han enviado por Pantos Logistics o los correos normales. No sé. Lo importante es que ha llegado. Y además ha llegado bastante rápido. Bueno, ¿os apetece hacer algunas pruebas? Está lloviendo, ¿eh? Pero bueno, venga. Vamos a hacer algunas pruebas, hombre. Venga. Voy a pasar a la otra cámara que tiene un sonido fatal. Pero bueno, no me queda otra. Además, me he dejado el trípode grande en casa y por eso estoy yo aquí sentado aquí abajo porque el trípode grande me lo he dejado en casa y tengo que grabar con el pequeño. Así que a ver cómo nos apañamos. Pero tengo muchas ganas de probarlo y tengo ganas de compartir con vosotros en esos momentos porque yo siempre que me compro un gadget nuevo voy más que nada a un objetivo. Estoy muy emocionado y tengo muchas ganas de probarlo. Así que vamos a ver las primeras impresiones de este objetivo. ¿Vale? Pasamos a la otra cámara. Bueno, chicos. No tengo ni idea de cómo está la exposición porque esto es totalmente automático. Lo único que sé es que suena mal. Pero bueno, no me queda otra. El objetivo queda bastante guay en la cámara. Le he quitado la empuñadura para ver realmente cómo quedaría en cualquier otra cámara Canon. Me encanta. Todavía no lo he probado. Así que lo vamos a probar ahora mismo. Bien. Lo primero de este objetivo es que aunque tengas activado el enfoque automático tú puedes enfocar y luego puedes ajustarlo. No hay ningún problema para el motor cuando lo giras, cuando está en automático. Esto es diferente del Canon F50mm 1.8. En el próximo video voy a hacer una comparación entre estos dos objetivos. Entre el 1.4 y el 1.8. Os voy a mostrar las cajas, los tamaños de los objetivos, el peso y también algunas fotos de ejemplo. Pero bueno, ahora nos vamos a centrar en este objetivo. En primer lugar, ¿por qué me lo he comprado? Me lo he comprado porque me voy a poner... No, no voy a poner filtro. Me lo he comprado porque el 1.8 es lento. Y hace ruido cuando enfoca. Mientras que este es mucho más rápido y no hace nada de ruido. Mirad. No se oye nada. Y este es el más rápido de los Canon 50mm. Podéis decir, sí, pero... ¿Qué me cuentas del L? Del 1.2. Sí, pero no. Al tener una apertura tan grande el 1.2 es más lento que este. Aunque tenga el mismo motor y sea más caro y de mejor calidad óptica es más lento que este. Lo he visto en pruebas del chico este chino del canal Digital Rev. He visto algunas comparaciones y este es el más rápido de los tres. Tera una muy buena calidad y un poquito más de luminosidad. Entonces, vamos a probarlo. Vamos a bajarle eso a 100 porque con este objetivo no me va a hacer falta más por muy poca luz que haya. 1.4 y voy a hacer primero una foto de la cámara para que veáis de qué manera más creativa la he montado en un árbol. Un segundo. Voy a cambiar la... Voy a disparar en RAW pero a la vez en JPG y las fotos que vais a ver en la pantalla están en JPG sin ningún tipo de corrección y procesarlo en Lightroom. Así que... Increíble el bokeh. Esto lo sabía pero ahora al verlo en la primera foto es increíble. Está bastante oscuro. Está nublado y está lloviendo un poquito. Sin embargo, en ISO 100 f1.4 estoy usando una velocidad de un 640 puede ser. 1 barra 640 y fijaros qué velocidad. O sea que esto en una boda o un evento en el que necesitamos velocidad es increíble. Es muy poco probable que alguna foto te salga borrosa porque tienes que hacer la foto de noche. Me parece muy raro. Pero bueno. Voy a hacer algunas fotos a una distancia más... algo más lejos. una cosa que he notado cuando Eva una chica que vino en la quedada de Madrid me prestó su objetivo el mismo objetivo me lo prestó para probarlo y una cosa que notaba es que las fotos salen mucho más planas y no es por tanto por el ajuste o por el estilo de imagen porque yo lo tengo en estándar o sea todo a cero no bajado el contraste justo por la mitad la saturación también y todo eso sin embargo las fotos salen mucho más planas con mucho menos contraste y menos menos colores pero es normal que lo sepáis esto es algo totalmente normal el bokeh me encanta de este objetivo pero lo más importante por lo que me lo he comprado es su construcción su calidad de imagen no me refiero al bokeh sino a la calidad de imagen que es diferente y el poco ruido y la luminosidad gano un poquito más que con el 1.8 bien voy a hacer algunas fotos más según lo que veo si no procesas estas fotos por Lightroom quedan muy planas o tienes que jugar muchísimo con el con los estilos de imagen para conseguir una foto más con más contraste y tal normalmente yo hago mis fotos con o videos con este estilo de imagen fijaros como sale muchísimo más plano es lo que uso normalmente ahora estoy disparando en en estándar lo que sea lo que es todo a la mitad y la verdad es que está bien a mi no me importa porque yo a ver si disparamos en JPG podemos ajustarlo hacemos unas cuantas problemas problemas no pruebas y ajustamos el contraste la saturación y todo esto y podemos conseguir unas buenas fotos pero yo como disparo siempre en draw me da igual de hecho teniendo una foto más plana me permite más flexibilidad a la hora de corregirla y modificarla voy a hacer unas cuantas fotos más bueno con esta foto habéis visto la poca profundidad de campo que nos da y se puede exagerar aún más aquí tengo una planta y os voy a mostrar la distancia mínima del enfoque es de 45 centímetros igual que en todos los 50 milímetros que venden 45 centímetros es la distancia mínima a la que puede enfocar así que voy a intentar aprovechar esta distancia y si muy poca profundidad de campo me encanta porque claro yo no voy a hacer fotos de esta distancia las fotos que voy a hacer yo normalmente son a partir de 2 metros y 2 metros es por ejemplo este árbol no este árbol no lo veis bueno esto a una distancia de 2 metros imaginaros que esto es un retrato pues esta es la profundidad de campo que vamos a conseguir y los árboles que veis detrás el árbol más cercano que veis detrás está a otros 2 metros por lo cual claro si os acordáis de lo que hemos hablado de la profundidad de campo cuanto más cerca esté el sujeto y el fondo está más lejos del sujeto menos profundidad de campo ganamos pero aún así quiero probarlo una cosa muy importante con estos objetivos con este tipo de objetivos es la precisión de enfoque a distancias a sujetos más lejanos o sea que si fotografiamos algo a 2 metros a 3 metros casi siempre va a enfocar perfectamente pero no es lo mismo cuando enfocamos algo que está más cerca o sea perdón más lejos así que es lo que voy a probar ahora mismo voy a probar algo con los árboles vale ¿qué más hacemos? haremos más pruebas cuando hago el vídeo de comparación con el 1.8 sin embargo quería hacer algunas fotos más qué pena que no he salido con Lucas o con Alex o con Guillermo para hacerle algunas fotos pero si no subo el vídeo tan rápido pues igual añado algunas fotos más que voy a hacerle prueba en casa o fuera de casa no lo sé espero que os haya gustado y os voy a poner el enlace del vendedor por si él no me está pagando nada no me conoce de nada yo no le conozco de nada pero simplemente es el mejor precio que he encontrado de este objetivo y me ha llegado muy rápido y me sale por lo menos 50 euros menos que en una tienda física y si las cosas han ido como yo pensaba pues casi 100 euros de diferencia es una diferencia muy grande entonces por eso yo suelo comprar tanto de ebay y no me importa hacerlo siempre y cuando me pueden me llegan las cosas y exactamente como yo las he pedido vale a ver voy a hacer una foto muy de cerca de la cámara por si alguien quiere ver qué cámara uso es muy buena cámara graba en full hd pero graba muy mal sonido ah se puede meter debajo del agua y la puede estirar al suelo no pasa nada bueno algún día tendré que hacer un review de esta cámara pues esto ha sido para hoy ha sido un video muy improvisado y no sabía de lo que hay en la caja sabía pero bueno así que me lo he pasado bien nos vemos en otro video y bueno en el siguiente haré una comparación entre este y el 1.8 de canon así podéis haceros alguna idea porque sé que muchos tienen el 1.8 y se están planteando pasar al 1.4 como he hecho yo o hay gente que todavía no ha decidido comprarse un objetivo 50 milímetros luminoso y esto les puede ayudar a decidir si es mejor invertir primero en un 1.8 o es mejor ir directamente al 1.4 desde ahora os voy a decir que no es mejor ir directamente al 1.4 en la mayoría de los casos pero vamos a entrar en más detalles en el siguiente video chicos vale hasta la próxima chao chau 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 chau